... ...cuando me traía mis hijos, mis tres hijos... ...yo no sabía dónde meter ni siquiera las simples bolsas de la ropa de ellos... ...o sea, dormir en el comedor ellos... ...yo cuando salía de mi habitación... ...tenía que saltar literalmente por cima de uno de los que estaba durmiendo... ...pa poder ir a un pequeñito lavabo que había hecho... ...porque los pisos no tenían lavabo... ...nos arreglábamos bien pero pequeño... ...pero había gente en el mismo rellano que había 6 y 7 personas en 20 metros... ...y ya está. ¡Gracias! ...